No te lo saca del alma Soy yo, tu tilín, tu campana No te lo saca del alma Soy yo, la noche y tu mañana No te lo saca del alma Porque con eso que tú tienes ahora no te basta No te lo saca del alma Y es que no tiene el sabor del dulce que yo te daba No te lo saca del alma Pero no, yo sé cuánto te gustaba No te lo saca del alma En los besitos que te daba la caricia Y cómo te mima Bueno familia, les habla Moise González Y les invito a que esperen el nuevo álbum Que casi casi estamos llegando ya a su conclusión Estamos en el punto de mezcla y mastering De la mano de José Mendoza Y este es un disco que he desarrollado En los estudios Abdala y Egrem En La Habana, Cuba Donde han participado diferentes colegas Músicos esteladísimos Entre ellos a Alexander Abreu A Mauri Pérez El Chewi En las percusiones Yuri Nogueira Eduardo Ramos Entre otros La columna vertebral de esta producción Sin duda Mi hermano Alain Pérez Quien ha trabajado como arreglista Y productor musical del mismo Así que bueno 440 Habana Es la nueva producción de Moise González Espere lo que viene por ahí Cerquita, cerquita Lleno de ritmo Con conceptos diferentes Y un álbum pensado para el bailador Y todo amante de la música cubana Y la salsa Así que Moise González 440 Habana Próximamente El Chico de Moise González Hora en la música cubana Y la salsa Y el